Sábado 2 de agosto de 2014 Días pasados estuvimos en este lugar con imágenes de un día nublado, de una mañana nublada Hoy, veranillo en pleno invierno de 2014, 26 grados la temperatura, 15 fue la mínima Y la idea es mostrar lo que es la avenida de circunvalación, llamada también Rambla Seca Con un mundo de gente que ha salido, aunque parezca contradictorio, a tomar el fresco Muchísima gente que no está en Durazno Gente que está en Montevideo, que está en el exterior Y conoce poco de esta zona Así se ve cuando la temperatura reinante y las condiciones atmosféricas favorecen las salidas al lugar Veamos las imágenes Avanzamos con el zoom un poco más Allá al final Está Covinubi y más atrás La terminal de ómnibus de Durazno Las imágenes para los amigos de Durazno Digital La terminal de ómnibus de Durazno